Amor, el que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Y ese que se puede por ti soy yo Y el que ha soñado con ser tu amor El que daría cualquier cosa por llegar a ser el dueño de tu corazón Amor, el que daría cualquier cosa por llegar a ser tu amor